... Bien, acá podemos apreciar el ancho de la muralla. Es todo este ancho. La muralla se hacía de la siguiente manera. Se construían dos muros, como podemos ver, ¿no? Y la parte central era rellenada con piedra, tierra, para darle la fortificación necesaria. Un muro era más bajo, como acabamos de ver, y el muro exterior era un poco más alto. Tenía esta especie de salientes para que se expulsaran los tiradores, los disparaban. Así es, para esto era. Que no estaba al mismo nivel, sino que quedaría en puestos. Vamos por acá, por favor. ¡Gracias!